Sucesión oscilante. Oxidante. Oxidante es química. Oxidante. 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 Oxidante varia un límite o algo. Por ejemplo, si vale. 1,2,1,2,1,2,1,2. Cuando salgo, el número de gestores que me tomo. 1,2,1,2. Ahí no sale. No, me tomo como malo. Aquí viene otro ejemplo. 1,2,1,3. Este es más peligroso. Eso nosotros una vez fuimos a... No trece. Uno, dos, uno, trece. Y dijimos, vamos a beber esta cerveza para que el Atlético gole. Y ganó siete veces. ¿Y por qué la que has dicho antes que decimos sin nada más infinito? No es... No es oxidante. Por la verdad que no lo sé. Lo estoy pensando en mí no... Se lo preguntaré a mis amigos de la radio. No, no. El entrenador le mando un ejercicio y me lo resolví y me mando la solución. Me trataba en la radio. ¿En la radio? Tengo un prueba de radio y estaba yo en la radio y la dame. Que resuelve un problema. Pero no, pero de coña. No, no. No, no. No, no. No, no, no. A ver, tú lo escuchas... Pero, hombre, es matemático. Lo que tú lo escuchas y parece que... ¿Qué ejercicio puede ser muy difícil? Unos límites, una sucesión. Por un criterio que me mueve ahora. A ver, es difícil y para eso es difícil. Un monstruo. Un monstruo. Entonces, una sucesión se llama oscilante si no es convergente ni divergente. Entonces, la de antes yo creo que es oscilante, ¿no? Si. Digo yo. Porque vale, una vez esto, otra vez lo otro. Y... Yo creo que la de antes es oscilante. También podría ser divergente porque un punto de la segunda valla es infinito. Un infinito. Dice, la sucesión n por menos una de valores es divergente. Aunque no tiene límites. Dice que es divergente, no dice que es oscilante. Lo mismo en la oscilante no puede dar negativo. ¿Cómo? Que lo mismo en la oscilante son series, digamos, en positivo. No existe el menos infinito. Eso parece. Pero... Por ejemplo, la oscilante, la primera que has puesto, yo diría que es convergente. Porque siempre vamos a un número. Y la segunda es divergente. Porque llega infinito. Pero esta no tiene a nada. Pero es que dice que es divergente. Si tú sigues de aquí hasta infinito, te llega a un infinito. Pero no te llega a un infinito. Pero no te llega a un infinito. Si no la puede separar. Para que no haya negativo. Si no la puede separar. No puede decir. Lo mismo en el oscilante no deja negativo y la divergente sí. Sí, pero si yo pongo. A ver si yo pongo. La de antes era. 0, menos 1. 2, menos 3. 2, menos 3. 4, menos 5. Y esto dice que es divergente. Pero no es oscilante. Lo único que se me ocurre es que siempre hay un número que se mantiene igual. Si alrededor de ese número da vuelta. Pero aquí no hay un número. Si sí hay un número con respecto al que se mantiene que es el 0. Sobre tipo de o ¡Gracias!